Bueno, bueno, entonces continuamos con la segunda parte de la clase. Acosta. Acosta. Todos sus camaritos activadas. Aguilar. Presente. Permúdez Camilo. Sigue ausente. ¿Qué le pasaría? Camacho David. Camacho David. Presente. Bien. Castañeda Estefanía. Castañeda Estefanía. Presente. Por favor, prendas cámaras. Todo. Castelblanco Dilan. Castelblanco Dilan. Castelblanco Dilan. Ausente. Castro Medina Juan David. Castro Medina Juan David. Y Castro Medina Juan David. Ausente. Una segunda hora en el portal de, en el portal de, ¿de qué? La plataforma. Tengo las dos horas para marcar y hay que llamar lista porque hay que justificar. Castro Verónica. No, ni a la primera. Entró, pero nunca contestó. Castro Vera Daniel. Castro Vera Daniel. Castro Vera Daniel. Ausente. Chala Zeferino Mariana. Presente. Chávez Juan. Presente. Chávez Juan. Bien. González Becerra Castro. Presente. González Díaz Juan Andrés. Presente. González Julio Samuel. Presente. Guerrero Moreno Paula Alejandra. Presente. Enado Caicedo Paula. Presente. Herrera Cañarete Samuel. Herrera Cañarete Samuel. Herrera Cañarete Samuel. No ha entrado. Ausente. Segunda hora. Isaza Juan. Isaza Quevedo Juan. Isaza Quevedo Juan. Isaza Quevedo Juan. Ausente. Ausente. Montoya Castro con José. Presente. Muñoz Mariana. Noreña Carol. Presente. Paneso Kevin. Paneso Kevin. Presente profesor. Parrado José Alejandro. Presente. Rico Iván. Presente. Bien. Rojas María Paula. Presente. Romero Valeria. Presente. Rondón Angie. Rondón Angie. Ausente. Téllez Juana Valeria. Téllez Juana Valeria. Téllez Juana Valeria. Presente. Ahí está en el chat. Torres Acevedo Viviana. Torres Acevedo Viviana. Vallejo Moreno Lizeth Dayana. Presente. Vanegas Pérez Valeria. Presente. Vázquez Renjifo Juan Pablo. Vázquez Renjifo Juan Pablo. Ausente. Vergaño Lauret. Vergaño Lauret. Bueno, ausente. Bueno, entonces ahora sí podemos continuar con nuestra... Vamos a quitar ese chat. Listo. Ya lo que fue, fue. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Bueno. Listo. Bueno, entonces ahora sí. Listo. Los que quieran compartir el punto de trabajo de la clase de hoy para continuar. Listo. 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 Dilan. Bueno, aquí vamos con Dilan. Bueno, vamos a ver. Explícanos, Dilan, tu trabajo. Listo. Listo. Acá nosotros utilizamos las formas de operaciones en Excel. business. ¿Sí? Y yo usé esas del cuadro, como, por ejemplo, digamos, acá, que yo usé acá A1, que es 12, que es menor que A2. y si es verdad que 12 bueno, por lo que acá varios ejercicios te tratamos pero nos enseñaste, digamos que este es menor que este este es bueno, así, este es menor o igual entonces son diferentes muy bien mayor o igual y bueno, mayor y esos son iguales muy bien, muy bien, muy bien muy bueno, punto para Dylan muy bien, punto de trabajo para Dylan yo puedo pasar claro que sí aquí participó también Castañeda Karen ¿listo? muy bien, aquí estamos colocando los puntos de participación ¿listo? sí, cuénteme Alejandro pues aquí yo hice el procedimiento sí de la casilla de 4 y de 5 sí aquí hice todos los mismos procedimientos pero con estos números sí aquí lo que hice fue sin celda de referencia y me va a verdadero ajá hiciste la prueba así pero sabes bueno, vuelve allá vuelve a ver qué fue lo que pasó ahí o sea hiciste bueno bueno estás haciendo la comparación de los operadores ¿cierto? bueno entonces tú dices que ahí es hiciste o sea ahí hay un salto ¿cierto? bueno ¿listo? hiciste con los números y te da diferente ¿sí? sí te da diferente vuelve al número vuelve vuelve a la a la fórmula eso vuelve a las celdas de referencia y si tú le quitas ese más porque ya tienes el signo igual enter ahora sí compáralo con el ejercicio que tienes allá al otro lado compáralo con los datos que tienes allá con el que tú dices que le había salido falso o sea en el G3 diría 64 sí 4 verdadero claro ahí está claro sí 64 es mayor que 8 ahí le da verdadero lo que pasa es que de pronto al montar el otro símbolo te está aumentando pero aquí está solo con sí 64 es mayor claro 64 es mayor que 8 ¿tú qué dices? sí es verdadero verdadero correcto aquí todos están como procedimiento listo listo bueno parrado punto para parrado bueno punto para parrado ahora si lo pongo tómese la pantalla y exponga muy bien punto bueno tranquilo tranquilo tómese la pantalla para que explique pues profe miren acá yo cogí que este dice que es menor que o sea que B3 es menor que que B5 correcto dice la otra que B4 es mayor que B6 acá en este dice que B2 es igual a B5 acá dice que B2 y B6 es diferente bueno ahí hiciste con hiciste con celdas de referencia listo muy bien sí señora muy bien Muñoz bueno hasta ahí han entendido sí profe está muy fácil está muy fácil ¿cierto? está muy fácil ¿lo puedo compartir yo? claro sí claro que sí todos los que quieran compartir para su punto de trabajo en clase todo el que quiera compartir esa es la idea bueno Valeria a ver cuéntenos Valeria a ver cuéntanos listo tomaste celdas de referencia ahí estamos mirando y comprobando los valores de las referencias de las celdas y los valores estamos mirando la respuesta ay profe creo que estaba silenciada y por eso no me escuchaban no te dije pero ¿qué le pasó? no ya hablando aquí listo no hay problema no hay problema tranquilo lo puse aquí que B3 es menor o igual que B1 y pues es menor entonces dice que es verdadero de estos dos aquí sé que es falso que B4 es mayor que B2 que es 8 entonces aquí dice que es falso y así se contó los ejercicios muy bien sí señora muy bien eso muy bien y si están haciendo la comparación y también para comprobar uno hace lo de los valores solito una es celdas de referencia y la otra es ir directamente con el valor listo bueno Romero punto para Romero muy bien listo muy bien punto de participación en clase vamos para González Aguilar González bueno vamos a ver cuéntenos Aguilar pues realmente yo lo que hice pues fue muy simple ¿no? sí pues primero pues cogí resultados por ejemplo acá de Aposta hice dos resultados iguales por ejemplo acá sí yo puse A3 que es este número y A5 bueno les dije que si es mayor igual y pues realmente medio verdadero sin embargo si yo hago que esto mismo pero con en lugar de mayor igual solo con mayor me da falso porque pues ambos son iguales sí listo acá pues realmente hice un que A4 y A6 son distintos es decir 46 y 3 y medio verdadero y bueno algo así acá por ejemplo A6 y A7 es decir 3 y 8 son iguales pues no porque es falso y A5 y A3 que es el 7 y el otro 7 sí es verdadero porque son iguales muy bien y acá hice lo mismo pero esta vez con números con números para por ejemplo si yo cambio este 7 por un 6 por ejemplo se cambian los resultados claro pero acá no ya que acá pues no toma la red de la celda no cambia porque ahí nosotros por ejemplo cuando nosotros tomamos las celdas de referencia es muy variable podemos manejar la variabilidad de los datos de valores en cambio cuando nosotros tenemos el valor del número es una constante siempre va a estar ahí tenemos que ir y cambiarlo ¿no? para que nos dé los resultados diferentes muy bien Aguilar ¿quién más? bueno vamos Paneso yo listo Paneso muy bien explícanos tu trabajo que has entendido no te preocupes que eso nosotros todos nos equivocamos sí no te preocupes bueno lo que yo dije pues acá están los valores pero conciérdate de referencia entonces yo puse que la catilla B1 que es 45 es menos que B3 es falso sí entonces acá yo puse que la catilla B2 es mayor o igual a B3 y es falso acá pues eso me borró perdón aquí pues yo puse que es B4 la es menos que B5 entonces ya ahí de resto todo sigue acá los procedimientos y acá y acá yo estoy encierta de referencia sí entonces pues acá me quedó acá como puede ver 92 es mayor que 65 es verdadero sí es mayor que 70 es falso sí 65 es menor que 43 es falso 10 es menor que 43 es verdadero muy bien muy bien para eso así me gusta bien muy bien punto para es la única forma de darnos cuenta que los valores están nos están dando una comparación de relación cierto que si son verdaderos que si son falsos que si es igual que bueno eso está muy bien bueno vamos a pasar entonces quien más aporta quien más bueno sí 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 Samara tranquila que estamos dando puntos por trabajo y clase ok el guerrero ok listo bueno guerrero ahí va guerrero muy bien aquí yo puse a 4 menor a 2 y medio verdadero acá puse a 5 mayor a 6 y medio falso aquí yo puse a 3 menor resultado a 8 y medio menor o igual menor o igual menor o igual acá yo puse a 8 mayor a a 5 y medio falso acá yo puse a 6 menor a 5 y medio falso y acá yo puse a 3 menor a 1 y medio verdadero bueno no se les olvide colocar el diferente de listo bueno muy bien guerrero punto para guerrero ¿profe yo también? claro sí todo el que quiera participar en clase se gana su punto de participación claro que no se les olvide no se les olvide también no se les olvide Profe, ¿me escuchas? Ahora sí, ahora sí te escucho Profe, acá me di cuenta de que también se puede hacer con sumas y restas Acá Pues yo intentándolo Y me hice 7 más 8 menos 8 Es 7 Y ahí acá lo hice con esta Quiero aclararte lo siguiente Quiero aclararte lo siguiente Por ejemplo Tú tienes 7 más 8 menos 8 El programa está tomando Está tomando ese primer valor O ningún valor Está tomando el primer valor ¿Cierto? Porque si tú ejecutas Aquí estás ejecutando una fórmula Tienes que decirle a Excel que haga la operación Eso es lo que le quería preguntar a ver si está bien o mal Entonces, ¿cómo vamos a probar? Colocándole el signo igual para saber Tú ubicas aquí en A8 y en A9 Y le colocas signo igual A ver qué respuesta marca aquí ¿Listo? Tienes que colocarle ahí porque está tomando ese primer valor Bueno, profe Signo igual Obligatoriamente Obligatoriamente tenemos que Para hacer una operación Tenemos que indicarle a Excel con el signo igual Y si no nos va a botar valores que no son correctos Eso es lo que le quería preguntar Listo ¿Yo, profe? Entonces colóquele el signo igual a las operaciones A ver si la respuesta que está ahí es correcta Entonces ubícate allá donde está arribita Aquí en esta parte de arriba Ahí Y dale Antes del 7 signo igual Ahí Listo Signo igual Enter Listo ¿Sí ve que tomó el 7? Ahora ubícate en la fórmula Ahora sí ¿Sí ves? Ahora vuelve a la 9 A9 Y organizarlo ahí A ver ¿Listo? Signo igual Entonces 12 más 3 15 Le puso fue fecha Ahí por ejemplo Váyase Ahí ya que está ahí No, déjalo ahí Ya te digo que tienes que hacer Signo igual Te da fecha Entonces ya Listo Dale Enter Ahí Listo Si te da fecha Ya te llevo a otro sitio Listo Ubícate donde esté acá Ahí sobre Sobre A9 Ubícate sobre A9 ¿Sí? Y te vas aquí donde dice En la barra de menú abajito Donde dice número Número, número, número Más para este lado Más para este Casi al centro Aquí donde dice Espérate voy a marcar Espérate voy a marcar acá Aquí donde dice Personalizada Acá donde dice Este cuadro no me Aquí Ahí dale click Dale general Dale general Arriba general General, general, general Ahí click Listo Listo Ahora ¿Sí? Cuando le sale uno así Entonces uno llega y modifica ¿Listo? Muy bien Muy bien señorita Bueno Punto para rondón Eso me gusta Eso me gusta Bueno Vamos a ver Probe cómo es Compartir Pantalla Arribita 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 En la parte superior Está la etiqueta Que dice dejar de compartir Listo Así de sencillito Bueno Pero están trabajando bien Me gusta eso Porque para este periodo Van a aprender cosas así Chéveres Bueno ¿Quién más va a compartir? Yo Profe Yo Listo Listo González Pulido Vamos a ver Uy se me van a llegar Esto de cinco Qué chévere A ver Aquí está ¿Puede ver usted ahí profe? Sí Claro Ya estoy viendo Claro que sí Bueno Aquí yo Aquí en el 3 Coloqué Coloqué aquí este resultado Igual B3 Menos B6 Y me dio a mi falso Menor o igual ¿Cierto? Menor que Perdón Es menor que Menor que Listo Listo Ah Pues aquí donde yo Coloqué 92 Coloqué Igual 92 Mayor que 10 Y me dio Verdadero Sí Aquí Yo Aquí en el 100 Coloqué Igual 100 Menor que 91 Y me dio a mi falso También en el 55 Coloqué 55 Perdón Igual 55 Menor que 21 Aquí coloqué Igual B5 Mayor que B2 Y me dio falso Y aquí en el 10 Coloqué Coloqué Igual 10 10 Más Más que Mayor que 9 Y me dio verdadero Listo Muy bien Bien Listo Bueno Ahí están trabajando Los puntos Bueno ¿Quién más va a presentar Su taller? ¿Listo? Podemos Yo como dejo ¿Cómo dejo Acá de compartir batalla Proje? Arriba en la parte superior Tuya hay una etiqueta Que dice dejar de compartir Sube con el pulsor Derechito ¿Listo? Ya Bueno ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Ninguno más? ¿Ninguno más? ¿No? Bueno Seguimos Bueno Entonces la otra parte Es Los gráficos Un gráfico Es la Representación De los datos Que nosotros Tenemos en una Tablita ¿Cierto? Entonces Un gráfico Nos explica Y nos da Mucha Mucha Información Entonces vamos a mirar Un momentico Les voy a compartir Pantalla Y vamos a mirar Vamos a mirar Lo de los gráficos Vamos a mirar Un momentico Aquí tengo La estoy cuadrando Para que ustedes Para que ustedes Observen ¿Listo? Bueno Aquí nosotros Tenemos una Tabla de datos ¿Se acuerdan que Ustedes yo les dije Que guardaran Esa tabla de datos De los ejercicios Que habíamos hecho De productos Y los ejercicios De problemas Y eso Todo eso lo deben Tener guardado Porque nosotros Vamos a reutilizar Esa información Entonces Aquí Yo estoy manejando Por ejemplo Cantidad de productos ¿Sí? La cantidad De los productos Aquí En esta partecita De arriba Habíamos elaborado Una pequeña facturita Donde decía Donde decía La cantidad El producto El valor inicial Y el valor total ¿Cómo nosotros Vamos a organizar Esa información En una gráfica? Sencillo Vamos a seleccionar Vamos a seleccionar La información Y vamos a ir Y le vamos a dar Allá en insertar Gráficos Entonces vamos a ir Al programa Dejo de compartir Acá para ir A compartir La de la pantallita Donde Donde ¿Qué? Donde tengo el ejercicio Para ir a organizar Entonces Supongamos Aquí nosotros Tenemos Los productos ¿Se acuerda Que esto lo vimos? Bueno Dice Los kilos Los productos El valor unitario El valor total La promoción Y el valor de la promoción ¿Qué voy a hacer aquí? Yo voy a hacer Una gráfica ¿Sí? Voy a quitar esto Voy a hacer una gráfica ¿Cómo la voy a hacer? Voy a seleccionar Los productos Entonces Tomo este dato Tomo producto Tomo valor total Y aquí Voy a hacer esta sencillita Y vengo aquí Donde dice Insertar Cuando yo le doy Insertar Me abre la cinta De opciones Para utilizar Todo lo que se puede Utilizar Lo que hay aquí En este caso Yo voy a hacer Una grafiquita Aquí están los gráficos Voy a escoger Cualquiera de ellos Le doy click a este Y voy a escoger Por ejemplo Este ¿Listo? Aquí ya me dio El gráfico ¿Sí? Me dio el gráfico Pero resulta Que No tiene título Y yo tengo que Colocarle título Entonces este Este se llama El supermercado De octavo ¿Cierto? Entonces este es Surte y frubert 8.2 Surte y frubert De 8.2 Listo Ahí está Aquí le doy Vean Ya me dio El título Del gráfico Las etiquetas Ya están marcadas Las líneas Todo ya está organizado Aquí por ejemplo La gráfica Es muy explícita Aquí me está diciendo Aquí me está Esta gráfica De acá Son los Esta gráfica De acá Son los Los que Los datos Que yo he establecido Aquí en mi grafiquito ¿Sí? Bueno Aquí tenemos Los 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 productos ¿Cierto? Aquí me habla De como tengo Dos valores Nomás Tomé dos valores De esta gráfica Tomé solamente Esto Voy a colorear Esta partecita Que esa fue La partecita Solamente Trabajé ¿Sí? Cuando yo le doy Click al gráfico Aquí me da la opción De poder manejar Los ejes Los títulos El título Del gráfico Las etiquetas Etcétera Aquí en esta partecita Me da la opción Para poder manejar ¿Sí? Una cantidad De 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 Puedo agregar Cualquier cantidad De cosas A A A La gráfica Aquí Puedo hacer filtros ¿Sí? Puedo decirle Por favor Únicamente Presénteme Presénteme Las cerezas Tito esto de acá Solamente quiero Que me presenten Las cerezas Me presenta solamente Las cerezas ¿Cierto? Ahí está Solamente las cerezas Quito las cerezas Entonces Presénteme Voy a quitar acá Seleccionar Únicamente que me presente El valor total Del producto Solamente me está presentando El valor total Del producto ¿Sí? Bueno Otra cosa importante Que nosotros podemos manejar Acá Aquí en esta partecita Otra cosa que puedo hacer Acá es Así como se presentan Aquí los filtros Aquí también lo puedo hacer Entonces voy a colocar Aquí Voy a decir Que voy a filtrar Los productos No Hagámoslo mejor Con los valores Unitarios Entonces aquí Le vamos a dar Filtrar Colocamos el filtro ¿Sí? Aquí en productos Le vamos a decir A mi Únicamente Que me presente Únicamente Las cerezas Solamente Las cerezas ¿Sí? ¿Observaron? Cuando yo le dije Que me presentara Solamente las cerezas Me está presentando Únicamente Cuatro kilos De cerezas El valor unitario Y el valor total Y observen Cómo cambió La gráfica ¿Sí? ¿Sí observaron Cómo cambió La gráfica? Eso Para filtrar Información Esa es una forma De filtrar Información Bueno Es muy sencillo Como yo le di aquí Observen aquí Todos tienen un simbolito Miren ¿Sí? Aquí donde yo coloco El puntero del mouse Se está mirando Vean Una manito Pero aquí Es diferente ¿Qué quiere decir? Que ahí fue Donde yo apliqué El filtro Entonces voy a Desactivar el filtro ¿Listo? Y le digo Seleccionar todo Y vuelve todo A la normalidad Y le digo Aceptar Y vuelve a presentarme La gráfica Voy a aplicar El filtro Aquí en total ¿Sí? En total Voy a aplicar El filtro Aquí voy a aplicar El filtro En total En esta parte De acá Le voy a decir Acá Que únicamente Me presente Los valores ¿Cuáles son los? Eso es cuando uno Tiene una tabla Con bastantes números Es chévere Por ti ¿Sí? Le voy a decir Que me presente ¿Cuál es el valor? El más alto valor Acá Lo voy a aceptar Aquí ¿Cuál fue el valor? El valor más alto Me presenta Es el total ¿Sí ven? El total No me da el producto Sino el total Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar el producto A ver Este ¿Este cuál es? Voy a quitar Este de acá Presente Las nueces Fueron las más costosas ¿Cierto? Aquí me está presentando ¿Sí? Bueno ¿Qué vamos a hacer? Hoy no alcanzamos Hoy no alcanzamos Para la próxima clase Yo quiero que todos ustedes Tengan Su Tengan su ¿Qué? Su tabla ¿Listo? Todos ustedes allá Tienen su tablita Ojalá tengan 10 productos Y lo vamos a hacer Con cosas sencillitas Y vamos a hacer la gráfica Y vamos a manejar Los filtros ¿Listo? Así vamos a manejar Los filtros Y nos queda mucho más fácil Bueno Hasta ahí ¿Qué han entendido? ¿Cómo no han entendido? ¿Qué han hecho? ¿No han hecho? Está fácil ¿Cierto que está sencillo? Está muy fácil Mire por ejemplo Miremos por ejemplo La variedad de gráficos Que tiene Uy, eso tiene una inmensidad De gráficos El programa Vamos a mirar Aquí donde dice Insertar Miren la cantidad De gráficos Que hay Esto En tres columnas En barras Vean la cantidad De La cantidad De gráficos Que tiene Para escoger Ahora por ejemplo Este Vamos a mirar Acá Voy a Voy a Volver a Seleccionar Todo Y voy a utilizar Voy a hacer otro gráfico Con esto Vuelvo a tomar Este De acá Y no le voy a hacer Total Sino únicamente Aquí Y voy a colocar Por ejemplo Esto Circular Valor unitario De cada uno Vean Le voy a decir Que me presente Únicamente El valor Este Voy a decirle Acá Que me dé Un filtro Quitarle Todo Y que me presente Únicamente Lo más bajito Que hay Valor unitario Número tres Aquí Aquí Los plátanos Vean Aquí me está diciendo En la gráfica Los plátanos Aquí me está mostrando En las dos gráficas Bueno Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Van a explorar La variedad De gráficos Que hay Y con unos Daticos Pequeñitos Van a mirar Y con uno Con un Con un bloquecito De cinco datos De Entre Columnitas Elaboran Cualquier cantidad De gráficos Bastantes Bastantes Y se van dando cuenta La variedad De gráficos Que hay Bueno Hasta el momento Alguien ha entendido Alguien se le ha dificultado Hacemos un repaso ¿Cuántas clases De operadores Hemos visto? A ver ¿Cuántas clases De operadores Hemos visto? A ver Alguien que se acuerde ¿Se acuerdan? ¿Cuántas clases De operadores Hemos visto? ¿Se acuerdan? Mariana Chala Chala Mariana Chala Mariana Chala Mariana Y Chala Mariana Ausente En clase Carlos González Carlos González Cámara encendida Valeria Vanegas Valeria Vanegas Y Valeria Vanegas Ausente Paula Paula es porque Ella tiene El problema Ahí con Bueno Chávez Uy Casi Pico se lió Bueno Entonces Como estas niñas Están ausentes Entonces Bye bye ¿Listo? Bueno ¿Listo? Ya no están En clase Bueno ¿Listo? Bueno Me quedan Tres minutos Entonces Voy a tomarle Una A ver ¿Quiénes están En clase Aquí? Esos Los que me Aparecen Esto Bueno Eh Bueno Bueno Entonces Le pregunto A Montoya Montoya ¿Cuántas clases De operadores Hemos visto En Excel? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cuatro? ¿Cuáles son los cuatro? ¿Cuáles son los cuatro? ¿No se acuerdan? Bueno Dos clases de operadores Operadores básicos Suma, resta, multiplicación, división Segundo Operadores de relación Mayor Mayor que Menor que Mayor o igual que Menor o igual que Diferente o igual ¿Listo? Hasta ahora hemos visto Dos grupos Dos grupos ¿Listo? Bueno Para la próxima clase Entonces voy a traer unos datos Una información Y vamos todos a participar Y vamos a empezar a clasificar La información Y vamos a trabajarlo De la grafiquita ¿Listo? Bueno Entonces Muy amables Muchas gracias Nos vemos la próxima clase Espero que Les haya quedado Todo muy claro Bye bye ¿Listo? Chao Yo profe Bueno Que estén muy bien Bueno Gracias Gracias.